Bueno, esta canción en el disco, bueno, nuestro disco se llama Verano San Sebastián, lo podéis encontrar en cualquier superficie donde vendan discos, porque no hemos traído ninguno. Y esta canción es la primera del disco, empieza con la armónica, pero no es un caso, así que la tocaremos sin armónica. Un, dos, tres y yo. 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 Gracias